Bienvenidos a Reporteros, el magazín de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Alemania tiene una de las tasas de feminicidio más altas de Europa, según estadísticas de la Policía Federal Criminal. 139 mujeres asesinadas es el balance de la violencia intrafamiliar en el año 2020. Por sexto año consecutivo, el número de agresiones cometidas por el cónyuge o excónyuge de una mujer se incrementó casi en un 5% en Alemania. Y la pandemia agravó la situación. Los grupos de apoyo a las víctimas de violencia doméstica han emprendido un trabajo incansable. Los activistas condenan el hecho de que la policía no haya tomado con suficiente seriedad los casos de mujeres y que además haya deficiencias legales de la ley alemana. Es por ello que exigen más capacitación para policías y jueces, desarrollar campañas contra la violencia y aumentar la cantidad de refugios para las mujeres. A continuación, el informe de nuestros corresponsales en Berlín. La cara oculta de la violencia, lo que ocurre detrás de la puerta de los hogares, es un gran desconocido. Durante mucho tiempo pensé que era la única víctima de este tipo de violencia y luego cuando se dio a conocer muchas mujeres vinieron a decirme yo también soy víctima de la violencia intrafamiliar y yo vivo en un pequeño pueblo así que imagínate en las grandes ciudades, sobre todo en estos momentos con la pandemia del COVID. Svenjavec tardó varios años en reconstruirse y encontrar el valor para hablar. Hablar de la violencia intrafamiliar que casi le costó la vida en dos ocasiones. En su casa, no lejos de Darmstadt, en el oeste de Alemania, Svenjavec llevaba el diario en el que relataba esta relación tóxica y violenta. Está todo escrito desde el primer golpe. Presenté una denuncia por todo lo que hizo. Esto es lo que escribió una mañana de abril de 2016. No puedo creer lo que me hiciste. Todavía estoy en shock. No puedo creer que pueda ser tan violento. Casi me quitas la vida. Lo siento. Tener un hijo con este hombre, que más tarde será condenado a un año y medio de prisión con suspensión condicional por agresión. Una nimiedad comparada con las palizas que sufrió durante años y por lo que ella describe como un intento de feminicidio. La mujer policía que me recibió cometió un error. Presentó una denuncia contra él por lesiones graves cuando podría haber iniciado una investigación por tentativa de homicidio, lo que no le habría permitido librarse con una condena suspendida. Habría ido a la cárcel. Y ahí es donde empieza. El agresor se siente confirmado en sus acciones. Se siente fuerte porque se da cuenta que no le pasa nada grave. Así que no hay nada que le impida ir más allá un día al feminicidio. Para ayudar a otras mujeres, Svenjavec creó hace dos años un grupo de autoayuda para víctimas de la violencia intrafamiliar, que ahora cuenta con más de 6.000 miembros. Hace unas semanas se enteró de la muerte de una de ellas. He recibido una noticia terrible. Una de las nuestras ha sido víctima de un feminicidio. Ha sido asesinada. Un intento de homicidio cada día. Y tres mujeres mueren cada semana a manos de su pareja o expareja. Alemania tiene una de las tasas más altas de homicidio conyugal en Europa. Por eso, cuando Jennifer fue encontrada muerta en este predio en febrero de 2021, en las afueras de la pequeña ciudad de Vivesheim, en pleno confinamiento, las sospechas apuntaron rápidamente a su marido. Aquí está la sentencia. Jennifer fue estrangulada. Un año antes, su marido ya la había agredido y herido violentamente en su casa. Durante el juicio, los celos de la pareja están en el centro del debate. Pero tras una confesión detallada, la Fiscalía reclasificó el asesinato, que conlleva una pena de 25 años de prisión en homicidio no premeditado. El veredicto se pronuncia en noviembre de 2021. Por la agresión agravada, el primer delito son cinco años y por el homicidio son doce años. En total, es una condena de 13 años y seis meses de prisión. Fue una sentencia difícil de escuchar para la familia y su abogado. Harald Richter conocía a la víctima desde que era un niño. Trece años y medio de prisión significa que le podrían rebajar la pena después de cumplir dos tercios de su condena. Por lo que sería liberado rápidamente. Estaremos en una situación en la que saldrá de la cárcel cuando los niños sean todavía menores. ¿Y qué pasa después? ¿Pedirá la custodia de los hijos que le han quitado? La prensa local también hizo eco del juicio. No muy lejos de allí, en Darmstadt, Christine Degel sigue con atención los informes judiciales. Dirige un centro de asesoramiento para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Cada año el centro acoge a 150 personas. En las familias afectadas por la violencia intrafamiliar, la situación ha sido particularmente dramática desde el comienzo de la pandemia, porque la vida cotidiana se concentra entre las cuatro paredes del hogar. Tras el juicio contra el marido de Jennifer, que también había pedido ayuda a una asociación, esta criticó públicamente el veredicto en un comunicado. Según ella, cuando un hombre mata a su pareja, suele ser la culminación de un historial de violencia que el tribunal no tiene en cuenta. Hablamos de asesinato, pero alguien que tiene tal historial de violencia, ¿cómo puedes decir que actuó por afecto? No es posible, sobre todo porque el estrangulamiento es una forma de matar que dura mucho tiempo, requiere un esfuerzo físico sostenido. Eso es lo que más nos llamó la atención. Mientras que los tribunales españoles y franceses consideran ahora el asesinato del cónyuge o de la pareja como una circunstancia agravante, en Alemania se suele considerar como una circunstancia atenuante. Esta opinión de 2008 del Tribunal Supremo Federal sugiere implícitamente que las víctimas tienen una parte de la responsabilidad, especialmente cuando buscan separarse de su cónyuge. En estas situaciones, la delincuencia puede ser desencadenada y determinada por un sentimiento de angustia y desesperación interior. En alemán no jurídico, esto significa que si los hechos fueron causados por la separación y la víctima quería separarse, entonces esto no puede ser considerado como un factor agravante. La Asociación Alemana de Abogadas, que está haciendo campaña por una reforma del Código Penal, considera esta jurisprudencia obsoleta. Exigimos que el llamado carácter de género sea considerado como una circunstancia agravante. De este modo se sensibilizaría a la policía y a la judicatura sobre la violencia de género. A pesar de la entrada en vigor en Alemania del Convenio de Estambul contra la Violencia de Género hace cuatro años, el Parlamento Alemán aún no se ha puesto de acuerdo sobre la definición de feminicidio. Las organizaciones de protección de las víctimas llevan años denunciando la falta de recursos y la ausencia de una estrategia policial. Por eso, el 14 de febrero, cuando otros celebran el Día de San Valentín, las organizaciones denuncian esta violencia contra las mujeres, que con demasiada frecuencia se ignora. Mucha gente sigue pensando que la violencia intrafamiliar es un asunto privado que debe quedarse en casa. Sigue siendo un tema tabú y las mujeres víctimas siguen avergonzándose de su situación, al igual que los niños que la padecen también se avergüenzan de hablar de ella. Debemos seguir poniendo el dedo en la llaga. Tenemos que ser conscientes de esta violencia, cuyo verdadero alcance ni siquiera conocemos. Y eso empieza por decir las cosas como son. Cuando una mujer muere, es un feminicidio y no una tragedia familiar. Porque para denunciar y combatir estos crímenes hay que nombrarlos. Por eso, cada día estas jóvenes activistas analizan la prensa regional y nacional para destacar la cobertura mediática del feminicidio. Fue asesinada por su vecino. Es un caso para nosotros. Tomaremos un pantallazo. Una simple búsqueda con algunas palabras clave. Buscamos artículos que hagan hincapié en el motivo de los celos. Por ejemplo, drama de los celos, tragedia de los celos. Pero también todos los términos que tratan los feminicidios como casos aislados. Como una tragedia familiar o un drama familiar. En 2021, el 93% de los 700 artículos analizados utilizaron estos eufemismos para referirse al feminicidio. El año pasado solo encontramos 38 artículos que utilizaban el término feminicidio para referirse al asesinato de mujeres. Y también nos hemos dado cuenta de que cada vez se habla menos de los asesinatos de mujeres. Este término se utilizó solo tres veces. En general, la violencia contra las mujeres se banaliza. Siempre se habla de ella como un caso aislado. Pero también hay un componente racista en la cobertura de los medios de comunicación. Porque cuando se habla de los crímenes de honor, por ejemplo, se reconoce el carácter estructural de esta violencia contra las mujeres. Pero solo cuando se cometen en una comunidad de inmigrantes no es un problema alemán. En 2019, estas activistas han logrado una primera victoria. La principal agencia de noticias de Alemania se ha comprometido a dejar de utilizar un lenguaje inapropiado al informar sobre los asesinatos. Pero la concientización apenas está comenzando. Las estadísticas oficiales muestran 139 feminicidios en 2020. Pero solo incluyen los homicidios por parte de los cónyuges o ex-cónyuges que han sido investigados. Para muchos activistas, estas cifras no reflejan la realidad del feminicidio en Alemania. Cristina Wolff lo relata en su cuenta de Instagram. Un cementerio virtual para las víctimas que a menudo permanecen en el anonimato. De lo que la gente no se da cuenta es que las estadísticas que tenemos sobre delitos en el ámbito doméstico no tienen en cuenta los feminicidios cometidos por los padres sobre sus hijas, por los hermanos sobre sus hermanas, por los hijos sobre sus madres, por los primos o los hombres que lo planean, como los acosadores, por ejemplo. Todo esto se esconde bajo la alfombra y, por tanto, la opinión pública no es consciente de la dimensión del problema. Entonces, ¿cómo podemos romper el silencio que rodea a esta violencia contra las mujeres en Alemania? En Berlín, varias asociaciones feministas se han unido para crear una red contra todos los feminicidios. Si te parece bien la manifestación del 8 de marzo, pensamos que sería genial formar un bloque dedicado a la lucha contra el feminicidio, con carteles claramente identificados. Tras dos años de pandemia y un nuevo aumento de la violencia contra las mujeres, quieren presionar al gobierno y multiplicar las acciones para recordarle su responsabilidad y la aplicación del Convenio de Estambul. Hasta ahora no ha pasado gran cosa. Nos han prometido un centro de coordinación nacional para evaluar toda la violencia de género y proponer soluciones para los cupos en centro de acogida, por ejemplo. Pero hasta ahora ese centro de coordinación no existe. Y cambiar las leyes no será suficiente para resolver el problema. Hay una gran necesidad de concientización. Tenemos que hablar y reconocer los problemas a los que se enfrentan las mujeres cuando buscan una vivienda, cuando están en situación de dependencia económica, porque esta precariedad también puede llevar al feminicidio. Lo que realmente necesitamos es un verdadero despertar de la sociedad. En la actualidad, Alemania solo dispone de 7.000 plazas en centros de acogida para víctimas de la violencia doméstica. Se necesitan 14.000 más. Aunque el nuevo gobierno ha prometido poner en marcha una estrategia nacional contra la violencia de género, el número de feminicidios sigue aumentando en Alemania. En lo que va del 2022, unas 20 mujeres han sido asesinadas.